... Ya había habido un dictamen que no había sido aprobado en la otra sección del apoyo o la adhesión al descanso dominical. Bueno, se hizo una serie de reuniones con supermercadistas, con el Centro Económico, con la gente del Sindicato de Empleados de Comercio, justamente, y bueno, hemos escuchado todas las campanas, si vale el término, y hemos aprobado hoy la adhesión al descanso dominical como se pretendía justamente del Sindicato de Empleados de Comercio. El descanso que tiene más de todo es importante, es una conquista social muy importante para los trabajadores, cosa que en nuestro bloque habíamos presentado ya un proyecto de solicitud de aprobación a la legislatura en el presente año, para que esto tenga tratamiento legislativo en el Senado y en la Cámara de Diputados de la provincia. En forma, coherentemente, obviamente, no nos podíamos, luego que fue sancionado, no apoyarlo. Bueno, finalmente fue promulgado por el Poder Ejecutivo de la provincia, y entendemos nosotros que esta es una ley fundamental, más allá de algunas críticas que se le puede haber hecho, o lo específico de la delegación de adhesión que se le hizo a cada municipio. Yo pienso que los principales municipios, hoy tuvimos la noticia desde el Gremio de Empleados de Comercio, que Venado Tuerto, Rafaela y otras localidades ya han adherido también, ahora en este momento lo ha hecho Cañada de Gómez, entonces entendemos nosotros, hoy se pone a tono con una legislación de defensa del trabajador mercantil, acorde a las circunstancias. ¡Gracias!